Estás viendo Hidalgo Noticias MX Vamos a presentar el programa de creación de la Universidad de la Salud. Este programa es coordinado, promovido, va a ser ejecutado por el gobierno de la Ciudad de México. Por eso nos acompaña la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con el equipo que ha estado trabajando para que se inicie ya con una escuela para médicos y una escuela para enfermeras. Nos van a presentar ese programa. Entonces, comenzamos con Claudia, que nos va a hacer esta exposición. Gracias. Muy buenos días. Se tiene un video preparado. Este es un anuncio que hacemos el día de hoy. Hemos estado trabajando desde la Presidencia de la República. El licenciado Andrés Manuel López Obrador nos planteó conjuntamente a la Secretaría de Salud del Gobierno de México, a la Secretaría de Educación del Gobierno de México y a la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Trabajar en una escuela para recibir a estudiantes de todo el país, para poder formar a los médicos familiares comunitarios que requiere el país. Es una filosofía distinta, no sólo es una filosofía orientada a la especialización, sino al revés. A trabajar en la formación de personas que sean capaces de atender de manera integral a sus comunidades, sobre todo las comunidades más alejadas del país, que es donde se necesitan mayor número de médicos y enfermeras. Esta convocatoria para estudiantes y para profesores es publicada hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como la propia declaración de la formación de la Universidad de la Salud, que estará a cargo de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad y que ha sido formada en colaboración con el Gobierno de México, también con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de la Marina, para formar a los mejores estudiantes en enfermería y medicina y que puedan regresar a sus comunidades. La ubicación de esta universidad estará en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en lo que era la Escuela de Ingenieros Militares, ahí se están adecuando ya las instalaciones, para poder iniciar clases en junio ya de manera formal. Pero a partir de ahora y hasta febrero se abren las convocatorias para estudiantes y para profesores. Ambos van a llevar un curso introductorio propedéutico y a partir de la finalización de este curso se establecerá quienes pueden ingresar a la universidad, tanto en medicina como en enfermería. La universidad, repito, es una convocatoria nacional no sólo para personas de la Ciudad de México, sino principalmente para estudiantes egresados de preparatoria de todo el país que tengan la vocación de regresar a sus comunidades como médicos y como enfermeras. Entonces, si quieren pasamos al video y después, si así lo instruye el señor presidente, pues podríamos contestar sus preguntas. Esta universidad surge por una necesidad, que es la formación de profesionales de la salud, que incluye a médicos generales y a enfermeras. Hay una necesidad de tener mayor cantidad de médicos generales, que sería la orientación de la universidad, familiares, comunitarios y de enfermería familiar y comunitaria. Vamos a iniciar con 500 estudiantes de medicina y 500 de enfermería. La licenciatura de medicina dura seis años. Cuatro años de asignaturas en hospitales y en la propia universidad, un año de residencia de pregrado y un año más de servicio social. Enfermería, con un modelo similar al de medicina, dura cinco años. La dependencia que yo encabezo, hemos estado participando con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en esta tarea que consideramos fundamental. Hay un edificio que pertenecía a una escuela de Sedena, nos la van a transferir a nosotros, que nada más adaptaremos a las necesidades que tenga esta nueva universidad. Los objetivos están claros. Ayudar a resolver este gran problema de los profesionistas que faltan y los que están inequitativamente distribuidos. Tenemos muy buenos médicos que rápidamente migran a las ciudades. El área rural de nuestro país no está cubierta por esos profesionales. La medicina y la enfermería son licenciaturas que requieren una postura humanística, de compromiso con el otro, con el ser humano que tiene uno enfrente. Un elemento central de regresar a sus comunidades o a comunidades que requieran esta formación, que es la mayoría de las comunidades del país. Esta es una nueva universidad. Sus egresados van a tener un compromiso con mejorar la salud con ese enfoque comunitario, que es fundamental y que hace muchísima falta en el país. La Universidad de la Salud inicia con la experiencia de grandes instituciones del país. Evidentemente, la propia Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Educación Pública, particularmente la Subsecretaría de Educación Superior, las escuelas militares de enfermería y de medicina, tanto la militar como la naval, la UNAM, el Instituto Politécnico, la UAM, la Escuela de Enfermería de la Ciudad de México y la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria también de la Ciudad de México. Es fundamental señalar esto porque estamos partiendo de la experiencia que han tenido estas instituciones. Esto le da un sustento académico de mucha fortaleza. Quiere decir, profesionales de la salud que están capacitados para entender la problemática de la persona, pero también esta persona situada en su contexto. Es decir, cómo vive, su familia, su comunidad, qué es donde se produce la enfermedad. Ese es el modelo que se busca, un modelo formativo, incluyente, con la participación de la sociedad, que el médico vuelva a tomar su papel, y la enfermera, desde luego, su papel rector dentro de la salud como profesionista que lo es. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es fundamental hacer que se cumpla el artículo cuarto de la Constitución, o sea, el derecho a la salud. Te invito a que le des like a mi video, te suscribas a mi canal, y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo material. Gracias.